Este es Silo BTV YouTube, Silo BTV YouTube, y esta hermosa imagen de este anochecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Silo B, con la estrella de Silo B iluminando, visto desde la carretera que va al Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro La Bandera. Hoy es domingo, 10 de abril de 2022, con esta hermosa panorámica de la estrella y de la Comuna 20, más conocida como Silo B.